Este plan estratégico para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres implica la inversión de más de 20.000 millones de euros, 21.319 millones de euros entre el año 2022 y el año 2025. ¡20.000 millones! ¡Soy un mono! Sí, Montero no da tregua, y aquí tengo que venir a comentar de urgencia esta locura. 20.000 millones a gastar en tres años para perreos feministas y chocho charlas, supongo. 20.000 millones, pero no hay dinero para las pensiones. 20.000 millones, pero no se pueden rebajar los impuestos sobre la luz. 20.000 millones, pero se va el Rubius a Andorra y ya no se pueden pagar los hospitales. 20.000 millones, pero todavía no han sido capaces de completar los 400 millones para los afectados de La Palma. 20.000 millones menos de dos semanas después de estas palabras de Rocío Demer. Vengo de reunirme con una asociación de enfermedades raras, niños afectados por una enfermedad muy extraña, con una esperanza de vida muy bajita, enfermedades mitocondriales, que tiene unos gastos de media de 1.500 euros al mes, que no les llega con las ayudas a la dependencia, que no les llega con absolutamente nada de lo que el Gobierno ponga a su disposición. familias que están absolutamente en la estacada y que el sistema no solo no les ayuda, sino que no hace por ayudarles. También con una fundación que trata a personas con enfermedades mentales, familias muy destrozadas, muy perdidas, muy poco ayudadas y absolutamente abandonadas por las administraciones públicas. Cada vez que veo los presupuestos de su ministerio, o en concreto los presupuestos de su institución, del Instituto de las Mujeres, creo de verdad y me parece una real tomadura de pelo a los españoles y a la justicia social. O sea, que ustedes tengan una dotación de 20 millones, entre los cuales se gastan 700.000 euros en conferencias y cursos feministas, casi 200.000 euros en publicidad y propaganda. Que ustedes se gasten 7 millones en subvenciones a universidades y asociaciones de mujeres para cosas como crear una cátedra contra las masculinidades hegemónicas. ¿Para luchar contra la feminización de la pobreza, cuando el 82% de las personas sin hogar en España son varones? ¿Para planes de educación sexual, de memoria feminista, de memoria, como ha dicho usted, de las luchadoras antifascistas, de la pobreza menstrual? ¿De verdad creen que los españoles les entienden cuando hablan? Y ella se quejaba por 20 millones. ¿20.000 millones? ¡20.000 millones, Diego! Esperad, esperad, no os vayáis. Estaba a punto de subir el vídeo cuando me he encontrado con dos datos muy interesantes relacionados con el tema. El primero es de Bow, alias el saco de coco. Y es que una parte de esos 20.000 millones se van a gastar en premiar a empresas que contraten a mujeres en vez de hombres en todos los sectores, incluso en aquellos donde las mujeres están sobre representadas y casi no hay hombres. Y esto cuando las empresas no suelen discriminar a mujeres en empleos masculinizados, mientras que sí discriminan a los hombres en los feminizados. Ahora la discriminación será aún mayor y además pagada con el dinero de todos. El segundo es del tuitero Religión Feminista, que lanzó un mensaje para los que nos estamos escandalizando por los 20.000 millones. Resulta que el gasto es mucho mayor y como ejemplo muestra una noticia de 2018 en la que dice que se dedicaron más de 18.000 millones ¡SÓLO EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA! Os dejo enlaces a sus redes y a las noticias relacionadas en la descripción del vídeo. Dadle a like y suscribir para más consejos sobre cosas feministas random y para que podáis decir que estáis con el mono. Me voy a gustar. ¡Soy un mono! 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 Gracias por ver el video.